bienvenidos un día más a la academia ganadora sobre 13 plus y vamos a hacer un análisis del sp 500 de bitcoin muy bien el día 3 de marzo hicimos el análisis del sp que nos mostraba básicamente que estábamos luchando con la media móvil de 200 vale que estaba formando algo parecido a un hombro cabeza hombro invertido de acuerdo aquí lo tenemos y que si cerraba por arriba seguramente seguiría la alza pero que había que tener mucho cuidado porque nos encontrábamos simplemente en una zona aún bajista vale por la directriz es lo que comentábamos y que si lo mirásemos lo mirábamos en un día pues nos encontramos básicamente que estaba por debajo de la media 200 y a un rsi a punto de chocar no aunque los indicadores estaban en compra muy bien pues entonces lo que ha ocurrido al final ha sido lo siguiente justamente la señal negativa que intentó cerrar por arriba a nivel cuatro horas vale intentó no pudo cerró por debajo cayó rompió esa directriz alcista que tenía vale y aquí ha comenzado a caer y ahora está otra vez luchando pues con estos suelos vale entonces esto lo podemos quitar por ahora así y eso también lo quita ahora entonces vamos a replantear un poco todo lo que tenemos en el sp vale a ver qué sacamos en limpio entonces si lo miramos en cuatro horas es fácil ver que ahora mismo estamos en un canal lateral como tantos otros que hemos visto últimamente vale hay mucha indecisión por la guerra y demás vale entonces tenemos esto y simplemente esto número cabeza hombro ya no puede ser seguramente porque demasiado extendido este hombro se habría invalidado y tenemos eso aquí básicamente y nada lo mismo de siempre esto es repetición una y otra y otra y otra vez vale la extensión arriba se ya está y la extensión extensión a la baja sería ésta vale entonces ahora vamos a recolocar un poco lo que viene a ser la zona de soporte vale que hemos visto que ahora básicamente se ha convertido en ésta vale aquí esta es la zona de soporte y en y arriba encontramos más o menos pues esto de aquí la zona de resistencia entonces tanto para un lado como para la otra debería romper por abajo y consolidar y no mucho más aquí no hay mucho más que comentar entonces vamos a ver qué nos sale si tenemos un fibo si mágicamente incluso más abajo vale de la zona de compra o sea que igual si cae el precio aquí encontraría un soporte seguramente de algún tipo aunque fuera ligero vale pero bueno la cosa está bajista vale tanto en cuatro horas como vamos a ver en una hora bueno en una hora es posible que esté alcista vale porque aquí sí que se ve una una figura de hombro cabeza a hombro que aún no ha roto vale si puedes observar aquí está el neckline entonces si rompe al alza pues podría hacer algo así y rebotar al alza no lo sé vale aún no está hecho no hay nada cerrado y tal entonces vamos a mirar en un día para acabar con el s&p y vemos esto está súper mega bajista vale esta vela matadora hacia la baja envolvente es muy probable que sigamos a la baja de acuerdo suelos aquí tenéis los suelos vale aquí tenéis los suelos techos más próximos que lejos así que andaros con un juego muy bien ahora seguimos con a no ser que de repente pase algo ya sabemos que alguien habla y el precio hace martillo en fin vale entonces bitcoin vamos a bitcoin vamos a bitcoin hacemos cuatro horas vamos al vídeo del día anterior y teníamos básicamente pues esto no te habíamos marcado pues canal lateral es una ruptura la alza la baja y todo de siempre entonces y observamos esto que la media móvil está comenzando a girarse en un canal bajista bueno pues básicamente eso vale esto era en una hora aquí lo tenemos vale aquí el precio intentaba rebotar había marcado que se rompía aquí había probar probabilidades de que fuera a buscar la alza intentó hacerlo pero un para abajo vale entonces nada se mantiene el plan de que si en cuatro horas rompe por debajo y se mantiene pues iríamos a la baja comentábamos que haya un posible pullback que se realizó y por la madrugada de esta noche para abajo todo en un canal lateral en un canal descendente vale hacia la baja entonces aquí no hay mucho más que añadir vale target completado al 100% vale y un poco más allá de hecho y para que veáis el poder del análisis técnico vale entonces esto ya está completado tenemos un canal lateral y perfecto no se muestra divergencias positivas desgraciadamente y ya está si vamos a cuatro horas vemos lo siguiente vale aquí mostramos eso que en el momento que perdiera el soporte del r6 pues comenzaría a bajar a bajar a bajar a bajar y tiene pinta de que va a seguir cayendo vale no nada indica que vaya a girar el alza ahora mismo lo único que hay es que está tocando ahora la directriz alcista que tenemos vale desde el 24 de febrero vale y bueno aquí no hay mucho más que comentar esto lo voy a quitar ya el techo ya se ha cumplido fuera y nos queda la siguiente imagen voy a ponerlo en un gráfico más limpio vale este vale aquí teníamos el hombro cabeza hombro no hizo el pullback fue hasta arriba divergencia llegó hasta justo aquí que habíamos marcado bueno caída listo vale perfecto entonces qué podemos esperar ahora vale lo que podemos esperar ahora es lo siguiente aquí tenemos el soporte vale entonces es posible que ya vayamos a tocarlo y aquí se decide hacer algo si un impulso al alza un poco para seguir cayendo o lo que sea vale ahora mismo no no podemos pronosticar nada porque está en tierra de nadie más bien bajista vale por lo que hacemos lo siguiente marcamos la directriz como vemos está bajista se mantiene perfectamente y hasta que no la rompa vale no hay señal alcista ni una vale por el otro lado hemos salido de un bajo hemos vuelto a atacarlo por encima a ver si es un soporte vale pero bueno la cosa de momento está oscura así que a esperar vale en momentos de estos se espera y si lo miramos de una un poco más lejos vemos lo siguiente vale los techos y aquí ahora vemos los suelos algo así vamos a ponerlo en un día a ver qué vemos vale en un día miramos el rsi y nos da algo así así que tres velas rojas super horribles ya veis tendencia bajista es posible que sigamos cayendo vale tocar el rsi y quizá a ver qué ocurre así que nada simplemente deciros la zona de siguiente soporte que es la que estamos ya casi tocando vale y que toca esperar toca esperar a ver qué ocurre si forma una figura de algún tipo vale que nos haga ver si va arriba o abajo por lo que solo queda marcar esto esto vale que se podría convertir en una cuña y romper la alza así que imagino que un posible alza no se daría hasta que rompiera esta línea y aquí está vale necesitará tiempo para consolidar seguramente un poco después de todo esto y a la baja pues como sabemos si pierde el soporte estas bolas tío siempre a ver sería aquí vale niveles digamos un fibonacci zona de compra posiblemente sería esta o al menos de zona de resistencia no de soporte quiero decir como vemos confundir con esta interesante vale y lo dejamos marcado así esto nada y por último quería mostrar esto así vale vamos a ver un conteo posible conteo hubiera sido 1 2 3 4 y 5 vale aquí no hay un retroceso significativamente grande para hacer el abc bueno si este la verdad es que este suele ser un poco más prolongado en el tiempo pero igual ya se ha dado y no vale si lo tenemos más pues podría ser esta zona vale así que voy a marcar si hubiera un repunte así rápido y furioso vale de los locos aquí sería el techo vale y en caso contrario de momento estamos haciendo el a b y c vale voy a ponerlo de otro color quito las medias móviles nos queda algo así vale quito esto y voy a ver a dónde llega la proyección del a al b y como vemos confluye el one to one perfectamente aquí rebotó un poco para abajo y ahora estamos aproximándonos pues al al segundo target que sería estar aquí soporte y a ver si sube o qué historia hace vale así que nada más chicos a ver si estos días se forma algo y podemos comentarlos acerca el fin de semana puede ser un fin de semana aburrido o bastante rojo así que nada a ganar a ganar pollo para cenar adiós miento miento final sorpresa iba a cerrar pero ya que estamos habíamos comentado también vale es importante comentarlo por eso he decidido seguir con el análisis oro vale habíamos comentado que el oro lo podría hacer muy bien estos días vale por lo que representa por lo que es y por cómo está funcionando ahora mismo que es activo refugio el dinero se está yendo al oro al petróleo al gas vale básicamente sigamos el análisis de forex cosa que os recomiendo y que utilicéis vale la previsión del oro fue buena ha habido un buen velote de alza que fue el número 3 y una vez superé la línea azul esperaría que llegara al máximo histórico que sería este vale histórico o al menos de esto de este año vale que había marcado 3 4 y aquí comenzaría a subir de acuerdo porque la tendencia es puramente alcista así que bien si miramos lo que ha ocurrido en el oro fue básicamente lo que se esperaba de acuerdo estamos comprados de nuevo y eso está muy bien porque se veía de lejos si se ve de lejos pues es interesante aprovechar la oportunidad no entonces vale entramos por esta zona de aquí vale aquí marqué el suelo el que tenemos ahora mismo es esta zona vale intentó atacarla se aproximó bastante pero hubo un rechazo fuerte 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 y sigue al alza vale así que a nivel 4 horas está bastante bien interesante está verde verde como como vemos la tendencia es brutalmente positiva vale activamos medias móviles arriba 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 vale de momento no hay figuras de vuelta no hay nada se podría dar divergencia negativa si se podría dar cuando llegue aquí seguramente y veremos que ocurre en aquel entonces vale cuando llegue pero de momento las medias móviles acompaña esto como un rayo vale como un rayo así que si lo miramos en un día también para terminar vemos que sigue todo positivo eh esto es peligroso si son divergencias negativas pero de momento no ha roto la directriz bajista y de momento que viéramos que la directriz bajista comience a romper ahí si comenzaríamos a pensar en un retroceso vale pero seguramente un retroceso para sanear y seguir subiendo vale pero de momento el precio está disparándose por todo lo que está ocurriendo así que activo interesante a tener en cuenta si no has entrado antes no entres ahora porque es peligroso es muy peligroso espera un retroceso espera que reteste el soporte que toque las medias las medias móviles por lo menos vale para que coger una zona fría y aprovechar la subida porque si no te puedes comer un buen tortazo y nada más a ganar a ganar ahora sí pollo para cenar adiós y y y y y y y y y